¿Estás grabando? Sí, pero lo reproduzco ahorita Escucha, ya ves tú ¡TEN RECORD! A ver, otra vez Mira, di algo Y ahorita se va a ir, aunque no salgas Pero di algo, haz algún gesto ¡Ay, Dios mío! Ahora voy a hablar normal, pero normal Lo que tú quieras decir, pero dilo normal Así A ver, ¿qué crees que en habla? Habla, ¿qué dices? A ver, chive a la cámara A ver, ya habla, sí ¿Cómo? Pues di algo, lo que se te ocurra Pero con voz normal y sin hablar rápido El Dr. Vega nos extraña Ay, sí, el Dr. Vega me extraña mucho Ya le mandamos un mensaje Y dijo que nos extrañaba ¡Sí!